El proceso constituyente en sí mismo, que es un ejemplo realmente para todos en el mundo, que sea una mujer presidenta mapuche es un claro señal de lo que apuesta la sociedad chilena para la renovación de su proceso en el futuro, que haya una paridad total de sus miembros entre hombres y mujeres también lo es y que haya una asignación de asientos para los pueblos originarios sin duda.